Hola, soy María Zurita, nacida y crecida en Madrid, aunque mis padres son de sitios muy distintos. La familia de mi padre es de Andalucía, de Granada y Cabra, de Córdoba, y mi madre, nacida en Roma en el exilio, pero crecida en Estoril. Yo estudié la carrera aquí en Madrid y luego monté una empresa de producción en la que tengo 13 personas maravillosas trabajando conmigo. Lo que más me gusta hacer en Madrid, sobre todo ahora que tengo el niño, es enseñárselo. Venimos aquí al Prado, que es una opción maravillosa y que tienen actividades para niños increíbles. Vamos al Museo Geominero, vamos al Museo de las Américas, al Museo Naval, que le encanta. Hay la opción del Teleférico, hay la opción del Faro de Moncloa, hay una diversidad de planes para niños espectacular. También voy a tiendas de vez en cuando, como es Alfaro, que es la cuarta generación de la misma familia al frente, o a EcoAlf, que todo se ha hecho al 100%, reciclado. Luego, para decoración, a Biombo Decoración. Madrid ofrece una amplísima gama de restaurantes de todo tipo. A mí me gusta intentar conocer sitios nuevos, pero si lo divido en tres partes, que es verduras, clorendomezaín y rodrigo de la calle, en carne, piantao y seferino, y en pescado y marisco, pescaderías coruñesas, cualquier restaurante de ellos, para hacer la compra sin duda del Mercado de la Paz. Y luego, si tienes perro, pues una buena opción es el restaurante Amos del Hotel Villa Magna, que es pet friendly total. Yo que voy a comer perra a todos lados, es una buena opción. Yo creo que Madrid está de moda, bueno, creo que Madrid siempre ha estado de moda, pero yo creo que es el Nueva York de los 90, ofrecía y ofrece Madrid ahora mismo, cultura, gastronomía, el clima, que es impatible. Tiene una gente especial, una gente acogedora y maravillosa, donde nunca, nunca, nunca te sientes un extranjero.